La diversidad de nuestra provincia, de Entre Ríos, está caracterizada, como la mayoría de los lugares, por el tipo de ambiente que tiene. Entonces, sin duda, el nombre de nuestra provincia ya define un punto muy importante de los animales que podemos encontrar, que es Entre Ríos, o sea, ya nos está hablando de que tenemos muchos cursos de agua y tenemos más de mil cursos de agua internos en la provincia. Entonces, mucha de nuestra fauna está asociada a esos cursos de agua, o a esas lagunas, o como se llama así técnicamente, humedales, ¿no? Entonces, tenemos muchísima de nuestra fauna de aves, tiene que ver con aves acuáticas, ¿no? O zapatos, garzas, gallaretas, mirasoles, y un montón de estas cosas. Mucha otra tiene que ver con la fauna de peces y también de toda la otra fauna que a veces no vemos tanto o no la tenemos tan en cuenta, que es la de los invertebrados, también en este caso acuáticos. Y después, nuestra naturaleza, digamos, que no tiene que ver directamente con el agua, tiene distintos tipos de ambientes, que uno es el monte del espinal, que son montes dominados por algarrobo, y después son el comienzo de los campos de la ecoregión de La Pampa, que, bueno, también tiene sus características. Todo eso define un tipo de fauna bien típico de nuestra zona, ¿no? Pero sobre todo somos conocidos por, o sea, así a nivel argentina, somos conocidos por la fauna más de la del espinal, ¿no? De la de nuestros montes.